Opening del Funko Soda, Beetlejuice, toma uno, acción. Beetlejuice es una película estadounidense la cual fue dirigida por nuestro famoso y galadornado director Tim Burton y estrenada en el año 1988. En sí es una comedia de terror que mezcla los géneros del humor y una historia de fantasmas y está protagonizada por el mismo personaje que da nombre homónimo, Beetlejuice, el cual al mismo tiempo fue inventado 100% de la mente de Tim Burton. Esta película tuvo tanto éxito que dio lugar también a una serie de televisión animada que el mismo Burton produjo. Algunos de los datos curiosos que podemos encontrar en esta película es que el actor principal que dio vida al personaje de Beetlejuice no es nada más y nada menos que Michael Keaton, el cual trabajó de igual manera con Tim Burton un año después para la primera película de Batman ya en el año 1989. Esta película es propiedad de Warner Brothers y tuvo en su momento un presupuesto de 15 mil millones de dólares y una recaudación solamente en Estados Unidos de poco menos de 75 mil millones de dólares. Dentro del argumento de la película contamos con una idea inicial la cual es que una pareja muy joven aproximadamente de unos 30 años que son Adam y Bárbara mueren trágicamente en un accidente de automóvil y dejan su casa en Inglaterra pues casi casi completamente nueva y abandonada. Después de muchos años se logra vender y los nuevos dueños son el señor Charles Dietz, su esposa la señora Delia Dietz y su hija Lydia Dietz quien es interpretado este personaje por Winona Ryder y que va a ser quien tenga mucha interacción con el personaje principal de Beetlejuice. Desafortunadamente la pareja original Adam y Bárbara no les agrada mucho la idea de que pues hayan comprado su casa y ellos ya como fantasmas ya muertos pues le piden ayuda a Beetlejuice. Y se preguntarán bueno ¿qué ayuda les va a dar Beetlejuice? Ah pues muy sencillo, este personaje lo que hace es tener el mismo trabajo o la misma idea de trabajo de un exorcista pero del lado del mundo de los muertos en este caso el no mundo o el mundo de los no muertos y a partir de ahí es que se desata toda la trama de la película de esta interacción entre la familia Dietz la cual pues ya están viviendo en la casa y Beetlejuice junto con Adam y Bárbara ya como muertos si queriendo pues sacarlos de su hogar. Otro dato curioso es que para poder invocar a Beetlejuice lo podemos observar ya también dentro o lo podemos confirmar dentro de la serie animada tendríamos que estar frente a un espejo y decir su nombre tres veces. En esta ocasión vamos a realizar el opening del Funko Soda de este personaje principal de la película estamos hablando de Beetlejuice. Muy bien, pues acompáñenme. Vamos para allá. Hola, yo soy Hugo Quiroz y este es mi canal Hugh Draco en este canal hablamos de tecnología, videojuegos, juguetes coleccionables, cómics, ciencia ficción y fantasía así que si alguno de estos temas es de tu interés te invito a que te suscribas en este video vamos a realizar el opening del Funko Soda de Beetlejuice el personaje principal tanto de la película de Beetlejuice como posteriormente de la serie animada. Dato curioso, el actor que interpreta en la película a Beetlejuice es nada más y nada menos que Michael Keaton y quien dirige tanto la serie animada como la película es nada más y nada menos que Tim Burton. Muy bien, pues acompáñenme. Vamos para allá. Beetlejuice, traducido literalmente como jugo de escarabajo y conocido también como Beetlejuice en España y Beetlejuice el superfantasma en Latinoamérica es un personaje creado por el cineasta y director Tim Burton. Beetlejuice es un difunto que vive en el no mundo recreación del mundo real según la visión de los muertos. Beetlejuice trabaja precisamente como exorcista de los vivos autodenominado el bioexorcista es decir, es el que ayuda a los fantasmas a echar de su hogar o de cualquier otro lugar a cualquier ser vivo que les puede molestar. Beetlejuice fue diseñado como un hombre sucio, grosero y pícaro cuya idea de una buena alimentación son las cucarachas va desaliñado, su mejor gala es un anticuado traje a rayas y es capaz de transformarse o desfigurar su cuerpo a su antojo en las más diversas y grotescas formas. Este disparatado personaje fue el protagonista de una película con su nombre, Beetlejuice, estrenada en el año 1988 dirigida por su propio creador, Tim Burton y protagonizada por el actor Michael Keaton en el papel de Beetlejuice. Winona Ryder hace el papel de Lydia Dietz una sombría muchacha que detesta a su padre y a su madrastra, Charles y Delia Dietz interpretados por Jeffy Jones y Katherine O'Hara respectivamente. Muy bien, vamos a realizar el opening del Funko Soda de Beetlejuice. Aquí podemos observar que tenemos la lata muy bien, completamente protegida por su envoltura plástica la cual vamos a cortar con mucho cuidado con nuestra navaja aquí con cuidado para no hacer una tragedia ok, ahí está perfecto muy bien aquí ya tenemos liberada la lata la cual también vamos a abrir con mucho cuidado muy bien y en su interior tenemos la figura ok, en su bolsita de plástico y adentro tenemos la ficha con la imagen del personaje y atrás tenemos un poquito ya de la información acerca del número de piezas producidas muy bien ahora sí, igualmente con mucho cuidado vamos a abrir la bolsa y vamos a poder ver que es su interior y protegida por plástico de burbujas tenemos nuestra figura de Beetlejuice ok, tiene muy buen detalle perfecto muy bien este es el Funko Soda de Beetlejuice aquí podemos observar la figura del Funko Soda de Beetlejuice este simpático y cómico personaje el cual pues vemos claramente que es una representación fiel de lo que fue el personaje dentro de la película de el mismo nombre e interpretado por el actor Michael Keaton vemos rápidamente que tiene su característico traje a rayas que parece más como de un expresidiario o si estuviera encarcelado tiene botas de color negro además de que tiene este tono pálido enfermizo y desalineado sucio como si fuese un muerto fresco o alguien como un tipo zombie junto con unas ojeras muy prominentes una barba desalineada y un pelo o cabello de color verde así como si estuviera podrido en general pues es una representación fiel de este personaje el cual pues también se le dio la posibilidad de tener una caricatura una serie animada recordemos que la película de Beetlejuice del año 1988 tiene un delirante humor negro y además fue un gran éxito en ese momento recaudando solo en Estados Unidos 73 millones de dólares para los fans de culto de Tim Burton fue y además es hoy en día una pieza para su colección y listo aquí tenemos la figura del funco soda de Beetlejuice una representación muy fiel de lo que es pues el personaje tal cual dentro de la película no tanto como la serie animada pero si como la película inclusive si ustedes observan un poquito la cara pues si como que se asemeja al personaje interpretado por Michael Keaton te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo ahorita en pantalla y recuerda deja tu like deja un comentario prende la campanita y nos vemos nuevamente en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal!